Hoy me pasó algo que me puso muy contento. ¿Qué fue? Normalmente uno en la casa tiene un montón de precauciones. Más aún la mujer. La mujer es mucho más precavida que el hombre. El hombre muchas veces hacemos las cosas medio sin prestar mucha atención. O a veces quizás uno está más atento a la laja y sabe que hay algunas tretas que puede utilizar y que la laja le habilita. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? Mi señor me dice, no, mira, necesito que controles estas pizetas que puse en el horno de carne porque hay que sacarlas en cinco minutos. Le digo, no, pero en cinco minutos no se van a hacer. Me dice, no, lo que pasa es que después las vamos a pasar al horno de leche para poder gratinarlas. Wow, ¿qué pasó? Y ahora voy a explicarle a laja para que nos quede claro. Si yo tengo una bandeja de carne, ¿está bien? Y esa bandeja de carne está completa y absolutamente limpia. Está totalmente limpia. No tiene restos de grasa, no tiene marcas, no tiene nada. Está perfectamente limpia. Y yo quiero, en esa bandeja, cocinar un pan, por ejemplo. Y ese pan después, comerlo con leche, ¿sí? No hay ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, yo lo hago, lo cocino y después de que lo cocine, lo quiero comer con leche. Entonces lo que nosotros hicimos hoy fue, corrí las pizzetas de la bandeja de carne, que estaba absolutamente limpia, ¿está bien? Después la pasé a una bandeja de leche, en la bandeja de leche le puse queso y la metimos después en el horno para cocinar. Entonces, en ese caso, en el que la bandeja de carne originalmente está limpia y no tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de, bueno, por eso, es una laja muy común, que cuando la bandeja está limpia, no reviste ningún tipo de problema. Aclaro y repito el tema de la limpieza. Porque es verdad que muchas veces en las bandejas de horno, donde se cocina carne, donde hay mucho jugo, queda grasitud. ¿Está bien? Después de que estamos seguros de que está absolutamente limpia y que no queda nada de grasa, si la bandeja está limpia... Un minuto, ahí vamos. Si la bandeja está limpia, no hay ningún problema en que después yo cocine, o coma, consuma ese pan con leche. Ahí vamos, ahí vi la mano. Hay quienes sostienen que es mejor que la bandeja esté 24 horas sin usar. ¿Sí? O si yo no sé si la bandeja se usó dentro de las últimas 24 horas y yo hago ese pan, entonces la bandeja puedo, o sea, la pregunta es, ¿lo puedo hacer adrede para comerlo con queso como lo hice yo? Si la bandeja está limpia, el rabo va y dice, se puede sin problema. Si la bandeja está sucia, obviamente no puedo porque se ensucia. Aunque esté sucia y yo le pongo un aluminio encima, el sabor atraviesa, penetra ese aluminio y pasa. La bandeja tiene que estar perfectamente limpia, eso sí, tiene que ser, es condición sine qua non. Con respecto al tema de 24 horas, no, el horno no tiene problema. El horno, aunque haya tenido carne, yo voy a cocinar pan en ese horno, donde se cocinó carne antes, y ese pan yo después lo quiero comer con leche. ¿Entiendes? La pizzeta la quiero cocinar con leche. Esa es mi cuestión. No voy a cocinar leche en el horno donde cocine carne. Yo no estoy hablando de eso. La pasé después al horno de leche para gratinar, digamos, el queso en el horno de leche. ¿Se entienden? No es que cocine leche dentro de las 24 horas en el horno de carne. No se me mareen porque si no... Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? Tengo la mano levantada, que no sé si quedó o no contesté. Voy a chequear el chat. Bueno, no, si se puede. Mientras estén dos hornos, no hay problema. Y el... Ahí estamos, bajamos las manos. Y de vuelta, yo voy a cocinar pan. Aunque el horno haya quedado con grasitud de carne, ese pan no se me hace de carne para no poder comerlo con leche. ¿Se entiende? Yo usé el horno con leche hoy. Y ese horno con carne hoy. Ahí va. Ese horno que usé con carne hoy, yo después lo quiero usar dentro de las 24 horas para cocinar pan. Yo cocino pan. Y ese pan lo quiero comer con leche. ¿Sí? No hay problema. La cuestión es, si yo lo hago adrede, si yo lo hago a propósito, ¿Está bien? Ahí es mejor esperar 24 horas sin uso o no. La alajá es, así lo termina robo adrede, que no hace falta esperar las 24 horas para cocinar algo neutro, que después voy a comer con leche. ¿Sí? Como mis pizzetas que después le puse el queso y las gratiné. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Cuál es la pregunta? Había una pregunta de Nati. ¿Puedo hablarla? Sí. Ah. Hoy, por ejemplo, yo hice panchos. Justo me pasó exacto esto. Cociné los panchos y puse a calentar el pan. Y justo la chica me lo iba a meter en el horno de leche. Entonces yo le dije, no, no hay no porque cocino leche, le dije. Entonces lo metí en el otro horno de carne. ¿Lo podría haber puesto en el horno de leche? ¿El pan solo? Vos tenés el pan de pancho que querés calentarlo. Claro. Y lo querés calentar en el horno de leche. ¿Se podría? Sí. Como dijiste vos justo. Donde vos lo vas a apoyar, lo vas a poner con una bandeja y eso, sin problema, sin suciedad, sin lo que se llama mamayut, sin grasitud de leche directamente que toque el pan, sí. Sí. Ah, no. Muy difícil. La bandeja. Hay que estar atentos siempre a esto. La bandeja que preguntaron, yo lo pasé de una bandeja a otra. Lo pasé, lo saqué de la bandeja de carne y lo pasé a la otra bandeja. Obviamente no es la misma bandeja, pusieron una bandeja de carne. Y esa bandeja de carne en el horno de leche con el queso encima la arruiné. Pero hablando de que yo lo paso de una bandeja, ¿todo bien? El amigo que me puso contento es que el concepto de entender qué es lo que se puede y lo que no, y tomar un poquitito más de cintura, después de 17 años lo contagié en casa. Por eso lo quería compartir. Dije como bonus track de Alajá. Y ahora vamos un poquitito a lo que teníamos pensado hablar. Ya tiene que ver con el título. No sé si todas están compentradas en nuestro gran amigo Shimshon. Pero uno de los personajes más destacados del Tanaj, y quizás difíciles de comprender, es precisamente Shimshon. Raji nos trae el nombre de la Hemará, y cuando Jacoba vino, le estaba dando la Berajot a sus hijos. Cuando habló de Dan, dijo Lishwate haikibiti ayeri. Borelam, espero tu salvación. Raji trae ahí que Dan, Shimshon, Sansón, como se lo conoce en el mundo hoy, era descendiente directo de Jeveddan. Era Mishpahar Adani, Jeveddan. Entonces creyó, no por favor, creyó Jacoba vino por Ruba Jacobesh, que iba a hacer el Mashiach. Vio que estaba preparado, estaba listo para hacer el Mashiach, para traer la viola, la redención final. Nada más que al final vio que Shimshon terminó mal. Y entonces ahí Jacoba vino y hizo tefila por él. Vamos a ver un poquitito la historia de Shimshon, vamos a ver qué tiene que ver con nuestra Perajá, lo vamos a relacionar, y lo más importante es ver cómo lo relacionamos, cómo llevamos el mensaje de Shimshon a nuestra vida. Shimshon fue una persona que, desde antes del nacimiento, los padres recibieron la profecía, se les presentó un malaj, y el malaj les dijo a Manoaj y a su esposa, que se le presentó primero a la esposa y le dijo, vos sos estéril, no tuviste hijos, vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo. Pero ese hijo va a ser Nazir, que era un Nazir, técnicamente, que está en esta Perajá. Y el Nazir era una persona que tomaba la decisión de, como mínimo durante 30 días, no tomar vino, no cortarse el pelo, y no impurificarse entrando en contacto con un fallecido. Shimshon tenía esta salajot de Nazir, para toda la vida. Él va a ser Mirambete Nadiomotó, desde el nacimiento hasta el día de su muerte. No son exactas todas las salajot de Nazirut, para el Nazir Shimshon, tiene algún tipo de permisiones, pero básicamente Shimshon era Nazir. El Nazir, en esencia, era una persona que se despegaba del plano material del mundo. O sea, cuando dejaba de cortarse el pelo, lo que hacía era dejar de prestar atención a su apariencia. No estaba pendiente de su apariencia, que el pelo creciera desordenado, con la barba. Y la segunda cuestión de no tomar vino, el vino normalmente siempre lo relacionamos con el festejo, el disfrute, el placer, el pasarla bien. Entonces, la persona que se cuidaba de esto, se restringía en esto, era como que estaba dando un mensaje de que era una vida con un contenido un poquitito más espiritual. Entonces Shimshon tenía que cuidarse de esto, pero el malaje le ordenó, no solamente que Shimshon se cuidara de esto, sino que su madre tampoco la hiciera. Durante todo el tiempo del embarazo no podía tomar vino. ¿Está bien? Entonces vas a tener un hijo, este hijo va a ser Nazir. Él va a empezar a salvar a Israel de manos de los pelishtíes. A Hamim dicen, va a empezar porque Shimshon no terminó. Shimshon tenía el potencial, la capacidad de traer la salvación final para Adam Israel, pero como Shimshon se equivocó, como Shimshon falló en su misión, que eso después vamos a prestarle más atención, entonces no llegó a completar su objetivo. Entonces ahí la mamá de Shimshon le cuenta al marido, el marido fue a buscar a este hombre, a este malaje, le preguntó, no lo encontró, le dice a Borolán, por favor, el malaje que mandaste, mandalo de vuelta, porque le queremos preguntar qué hay que hacer bien con este chico, no le creía a la mujer. A Hamim dicen que se equivocó en esto, si la mujer le estaba diciendo que había hablado con el malaje, que estaba marcando que era lo que el malaje le indicó, Manos tendría que haber confiado. Pero bueno, fue, consultó de vuelta, el malaje se lo volvió a presentar y el malaje le dice, no solo tu mujer se tiene que cuidar, sino que ahora vos tampoco. Nicolás llega a Martí y la hija, y ya me abre todo lo que le dije a tu mujer que se tiene que cuidar, de no impurificarse y de no tomar vino, vos también tenés que cuidarte de esto. ¿Por qué? Borolán quería preparar el terreno para que Manos y su esposa conocieran lo que era ser nazir, lo que era una persona que tenía que tener estas restricciones para alejarse de la cuestión material y prestar atención más a su dimensión espiritual. Entonces, ahí el Pasúl dice, la mujer tuvo un hijo y lo llamaron Shimshon. ¿De dónde proviene el nombre de Shimshon? De Shemesh. Shemesh es el sol, el sol ilumina, el sol da luz, el sol da vida. Shimshon tuvo la capacidad de salvar a Adam y Israel de los pelishtín. Barataj el Ruh HaShem, y reposó sobre él el espíritu de Borolán, pero el Pasúl dice, Le Fahamó be Mahanedan. Era Peamín. O HaShamín me explica que viene la palabra Pahamón. Pahamón es una campana, las campanas de la antigüedad que tenían el colgante adentro. Entonces, cuando el colgante golpea, hace ruido. Cuando está oyendo hasta el otro lado, en ese momento, para. No hay un tintineo constante. Entonces, el Ruh HaKodich que reposaba sobre Shimshon existía, pero no era constante. ¿Por qué no era constante? Vamos a ver porque Shimshon, en su misión, tuvo un error. Y acá tenemos que entender bien cuál es la cuestión. Y así lo explica acá el Radak, que es uno de los Shishonim que explican los Pesukim del Tanaj. Y el Radak dice que Shimshon, claramente, cuando se inmiscuye, se mete en la vida de los Pesukim, Shimshon lo que va a hacer es buscar mujeres Pesukim y casarse con estas mujeres Pesukim. Cuando Shimshon se casa con estas mujeres, aparentemente, está haciendo algo que básicamente está prohibido para cualquier ibudí. Entonces preguntan todos los Pesukim cómo es que Juan de los Palotes, un ibudí cualquiera, no puede casarse con esta mujer. Y de repente viene Shimshon, que es Nesir Eloquim, es Nesir, tiene toda la Kedusha, va a ser el Magia, y se casa con estas mujeres. Por eso muchos de los Mefashim, hay Midrashim que también dicen así, y el Radak así explica, dicen que todas las mujeres con las que se casó Shimshon, primero se convirtieron. Se convertían al judaísmo. Así dice el Radak, las hacía ser teyuguala, se acercaba debajo de las alas de la Yejiná, esa es la expresión Taha Tanfeo Yejiná, y se convertían. Y después él se casaba con estas mujeres, y después se generaban estos problemas con los pelishtín, donde los pelishtín fallaban en los tratos. Entonces Shimshon se casa primero con una mujer pelishtit, y los padres no lo entienden. Él dice, me quiero casar con ella, ¿está bien? Entonces los padres le dicen, a Envi una tajeja o hola mí ya, no hay una mujer yudía para vos, que atablez la caja de Tijón y pelishtín, que vas a buscar a una mujer de los pelishtín. Entonces el Pazuk dice que ellos no sabieron, no supieron, perdón, que esto venía de Boreolán. El que le ponía el chip a Shimshon de buscar a las mujeres pelishtíot era Boreolán. ¿Por qué? Porque los pelishtín gobernaban Israel. Entonces, para buscar una forma de pelear contra ellos, no podían entablar una lucha frente a frente. Entonces esto tenía que pasar como una cuestión personal de Shimshon. Y ahora, cuando Shimshon discute con los padres por esta cuestión, ¿verdad? Shimshon dice una frase. Y así dice el Pazuk, Le pareció bien, cayó en gracia a los ojos de Shimshon esta mujer pelishtín. Y cuando el padre le recrimina y le dice, ¿qué haces casándote con una mujer de estas? Entonces, ahí él le contesta al padre y le dice, Mirá, Con esta mujer me quiero casar. Porque ella cayó bien a mis ojos. Me parece la mujer indicada, me parece la mujer correcta. Dicen Jajamim, Shimshon pecó con sus ojos. ¿Qué quiere decir? Shimshon tenía la misión de casarse con estas mujeres para pelear, generar todos los conflictos con los pelishtín. Y eso lo hiciera terminar luchando como una cuestión personal. Él tenía que ir a luchar contra los pelishtín. Entonces, cuando se casa con esta primera mujer, los pelishtín hacen toda una... Shimshon les hace una apuesta cuando mata un león. Entonces, después pasó por ahí y había crecido un panal de miel y vino la famosa historia donde Shimshon le dice, Me ha ojele y el zama hagu, me hace el zama tohu. El que come salió comida y de algo duro y de algo malo salió algo bueno. ¿Qué es lo bueno que salió? Lo bueno que salió en la idea es la miel. Entonces, Shimshon hace una apuesta con ellos. Y después de que Shimshon hace la apuesta con ellos, van a buscar, a presionar a la mujer para tratar de sonsacarle la respuesta. Y, efectivamente, la mujer le dice, No, vos no me querés, no me querés contar, me están amenazando y le estaban amenazando. Entonces, le sonsaca la respuesta y Shimshon la cuenta. Entonces, como Shimshon ve que lo estafaron, digamos, en la apuesta que hicieron, un gran, toma venganza de los pelishtín y paga la apuesta, pero castigando, matando al pelishtín. Pero, nos dicen Jajamín, el problema de Shimshon fue que él dijo que iba a Gerard Benay. Ella me parece bien, yo la considero correcta. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la cuestión? Borlán te puso una misión, Borlán te puso un objetivo. Perfecto. Pero vos no tenés que tomar, digamos, un beneficio, una ventaja de esa prueba que Borlán te puso, más allá de lo que él te dijo. Entonces, Borlán le dijo, vos te tenés que casar con la mujer de felicidad. Se lo puso. Ni ayer. Pero el problema de Shimshon fue que él, en su objetivo, perdió la meta. Perdió el norte. Se mareó y le terminó gustando esa situación de prueba en la que Borlán lo ponía. Entonces, ahí Shimshon sigue, se declara libre de los pelishtín. Dice, no, yo se vaya a cumplir con ellos, pero ellos fallaron contra mí. Entonces, Shimshon hace todo un incendio, digamos, para vengarse de que los pelishtín le sacan a su primer mujer. Y, entonces, los pelishtín lo van a buscar. Los pelishtín van a buscar los Yehuda. Y, entonces, Amisrael, que no tenía fuerza para pelear contra los pelishtín, preguntan, señores, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué vienen ustedes? ¿Vienen a atacarnos? Dicen, no, queremos a Shimshon, nada más. Queremos capturarlo a él. Entonces, la gente de Yehuda se le acerca a Shimshon y le dice, mira, Shimshon, tenemos esta situación, no sabemos cómo solucionarla. Entonces le dice a Shimshon, no hay ningún problema. Yo me entrego. Pero hay una sola condición. Ustedes no me toquen. Ustedes, no quiero que ningún Yehudí me ataque. Yo me voy a defender. Y no quiero que ningún Yehudí me ataque porque no quiero dañar a algún Yehudí cuando me defienda. Entonces le dijeron, no, te vamos a atar y te vamos a entregar en la mano de los pelishtín. Nosotros no vamos a hacer nada. Entonces lo ataron con cadenas y los pelishtín estaban festejando ahí que lo habían capturado. Y llegaron a un lugar y dice ahí que el lugar, vamos a ver ahora, se llamaba Leji. Leji significa mandíbula. ¿Por qué? Porque dice inmediatamente Shimshon rompe las cadenas, como dice el Pazú, como si fuera lino que se está quemando, que se está incendiando. Algo que se consume rápidamente. Y atacó a los pelishtín. No tenía armas. Lo que encontró fue una mandíbula de burro. Que había quedado ahí. Leji jamón. Con esa mandíbula de burro atacó a los pelishtín. Se defendió a los pelishtín. Se fueron. Después de la lucha Shimshon estaba sediento. ¿Está bien? Y por ese lugar se llamó Ramat Leji. Por la mandíbula. Shimshon estaba sediento y le hizo tefil a Borgalam. Le dice Borgalam, mirá el milagro que acabas de hacer. Me salvaste de los pelishtín. ¿Cómo los ataque yo solo? Mató mil pelishtín. Y ahora voy a morir de hambre y me van a venir a capturar. Entonces Borgalam hizo un mes y de esa mandíbula salió agua. Salió un manantial y Shimshon pudo tomar. Dice en Jajamín, Borgalam le hizo un milagro. El milagro fue darle agua porque si no no podía sobrevivir. La pregunta es, ¿por qué para hacer ese milagro tuvo que usar esa mandíbula? La mandíbula del burro. ¿Por qué no podía hacer el milagro directamente? Dice en Jajamín, había un mensaje a Shimshon. El burro es un animal también. El burro es un animal impuro. Y Borgalam le estaba diciendo a Shimshon, mirá, estás fallando en tu objetivo. Estás fallando en tu misión. Yo te consideré Nezir Eloquín. Vos sos un Nezir dedicado a mí. Tenés que casarte con las mujeres pelishtíot, pero estás metiendo tu interés personal, tu deseo particular. Y eso es un error. Por eso cuando te haga el milagro, cuando te mande el agua, te lo voy a mandar, pero desde algo impuro. Porque estás perdiendo tu pureza. Es un mensaje que Borgalam le quiso dar a Shimshon. Y Shimshon controló la situación durante 20 años. Los pelishtim le tenían miedo, entonces con eso los tenía ahí controlados. Y Shimshon después tiene una historia en Azah, está bien, donde los pelishtim intentan capturarlo. Él fue a buscar a otra mujer pelishtim. Está bien, en Azah intentan capturarlo, arranca las puertas de Azah y se va. Chau. Entonces después, y ahí viene el final de Shimshon. Dice, Shimshon amó a una mujer que se llamó Delilah. A Hamim nos dicen por qué se llamó Delilah. Delilah le controlaba el instinto a Shimshon. Y acá Shimshon empieza a fallar en su misión. Y eso es lo que termina llevándolo a la perdición. Entonces los pelishtim buscan por todos los medios que Delilah colaboren con ellos. La sobornan. A alguien le ofrecen un premio en dinero. Y ahí es que Delilah lo entrega, lo vende a Shimshon. Y trata de averiguar cuál es el secreto de su fuerza. Y dos o tres veces Shimshon le va mintiendo hasta que al final ya le dice, el secreto reside en mi pelo. Si me llegan a cortar el pelo, veiti quejola a Adam. Voy a ser como una persona común. Voy a perder mi fuerza porque es lo que me identifica como nazir el pelo. Me voy a debilitar. Y voy a ser como una persona común. Y dice el pazuca ahí Delilah vio que le contó todo su corazón. Que no le estaba mintiendo. Entonces le mandó a avisar a los jefes de los pelishtim. Y así efectivamente lo durmió, le cortó el pelo. Llegaron los pelishtim y Shimshon trató de levantarse pero no pudo. ¿Está bien? Porque Borelán se había apartado de él. ¿Por qué? Porque había perdido su keduya. Y después el pelo, dice el pazuca, empezó a crecer. Y ahí los pelishtim estaban haciendo toda una fiesta. Estaban haciendo un festejo para festejar que habían capturado a Shimshon. Estaban alegres porque habían capturado a Shimshon. Era el enemigo que durante 20 años lo habían mantenido a raya. Una sola persona contra un reino entero. Entonces empezaron a burlar de él. Empezaron a festejar. Dijeron, reiganlo acá. Shimshon dice que, como dijimos antes, Shimshon ve en armaral. Shimshon falló porque se dejó llevar por sus ojos. Por lo que le gustó. Por lo que le pareció bello. Por lo que le llamó la atención. Entonces dice que, en castigo. Ni da quien alguien ni da. Borelán castiga. En base al pecado de la persona manda el castigo. Entonces los pelishtim le cegaron los ojos. Entonces tenía un lazarillo. Un muchacho que lo acompañaba. Y le dice. Mirá, no tengo fuerza. Te pido por favor. Indícame dónde están las columnas. Y me voy a apoyar en las columnas. Entonces Shimshon se apoyó sobre las columnas. Y le hizo tefira Borelán. Y le dijo. Zohrenina, recordame Borelán. Pejazequenina y dame fuerza. Ajapá amaze a Eloquín. Una única vez. Veinakemane kamajan. Nishetena. Y me tenishtim. Y me voy a vengar por uno de mis ojos. De las manos de los pelishtim. Así a mí me explican. Le dijo. Mirá. Así es otra rayí en nombre del Midrash. Ellos me quitaron los dos ojos. Ese sufrimiento que recibí. Y dejame que me vengue. Pero solo por uno. El pago por el sufrimiento por el otro ojo. Guárdamelo para ver la mamá. Y así es que Shimshon efectivamente tira abajo las dos columnas. Y caen todos los pelishtim. ¿Está bien? Y dice el Pazuk que lo temieron más a Shimshon después de todo este suceso que antes. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo que hizo en ese momento fue algo que realmente llamó la atención por la fuerza de Shimshon. Ninguno de nosotros puede osar hablar en contra de Shimshon. Todo lo que nosotros podemos decir es porque estamos citando a Mirajil. No es que yo estoy diciendo mi propia opinión. Y yo creo que Shimshon y a mí me parece. Todo eso está escrito en Hazal estrictamente. Clarito. Y a Jacob Abinu que yo creo el de Mashiach. Todavía no era un cualquiera. Pero ¿Cuál fue el error de Shimshon? Dicen Jajamim. Borrelam nos dio un mundo. Y ese mundo que Borrelam nos dio, nos lo dio con una misión, con un objetivo. Que es que la persona maximice todos los recursos que Borrelam pone en nuestras manos. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la verajá y toda la abundancia que Borrelam nos da, se convierten también en una prueba. Porque toda esa verajá que Borrelam me da, me puede distraer de cuál es mi misión, cuál es mi objetivo final. Y eso fue lo que le pasó a Shimshon. Shimshon tenía que vivir en un ambiente hostil. Iba a vivir entre los pelishtins. Iba a vivir entre goines. Parte de la prueba era que se casaran con las mujeres pelishtiotes. Y Borrelam le dice, por eso tenés que tener una dosis de Kedusha especial. Tenés que notar que sos diferente. Tenés que ser nazir. Tenés que ser una persona distinta. Y Shimshon, a pesar de ser nazir. A pesar de tomar esa responsabilidad que Borrelam le había puesto a dedo, digamos. Benar Maral, en su categoría, en el nivel en el que estaba, en el que ya tenía, se estaba casando con una mujer que la totalidad se la permitía, porque la mujer se convertía en ibadia. Pero hubo una segunda intención de sacar un rédito propio, un beneficio propio. Y a Gerard Benay. Me gusta. Me gusta. Entonces Borrelam dice, mirá, yo te estoy dando esto, pero no para que te dejes llevar más allá de lo que realmente debieras. Ese es el secreto del autocontrol. El problema de Shimshon estuvo ahí. Shimshon tenía un objetivo. Shimshon tenía una misión. Pero cuando entra el interés personal de cada uno, entonces ahí uno realmente pierde su objetivo y se marea. Y dice en Jajamim, el nazir, la Gemara le dice, el nazir también se llama Joté. Cualquier nazir, cualquier persona se podía ser nazir cuando había Beta Mildash. La Torah lo considera un pecador. Cualquier la Torah considera que el nazir es un pecador. ¿No te alcanza con todo lo que no podés como para que encima quieras prohibirte más cosas? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué el nazir se prohibía más de lo que realmente la Torah nos permite? Porque el concepto de vida para el judaísmo no es voto de pobreza, no es encerrarse en un monasterio, no es estar en el Tíbet comiendo arroz toda tu vida. ¿Está bien? Y haciendo voto de silencio. Come. Cásate. Tene hijos. Forma una familia. Disfruta. Pasa bien. Para nosotros los Jajim, ¿qué son? En definitiva, Jajim es sentarse, pasarla en familia, comer, disfrutar. Ese es el objetivo. Borolam quiere que nosotros tengamos la capacidad de disfrutar de todo lo bueno que nos da. Borolam puso un mundo para que la persona lo aproveche. La Gemara dice, todas aquellas cosas que la Torah nos prohibió, aquellas cosas que Borolam dijo, esto no se puede, hay una suerte de reposición permitida. ¿Sí? Y, por ejemplo, sin entrar en tanto detalle, la Torah dice que con ciertas mujeres una persona no se puede casar. Pero, por ejemplo, hay una mitzúa de Ibum, donde si un hombre estaba casado con una mujer y no había tenido hijos, el hermano del hombre se puede casar con esta mujer, a pesar de que había sido la esposa del hermano. Es una mujer que estaba prohibida, pero en esta situación de mitral otra vez la permitió. La Gemara dice, por ejemplo, la Torah nos prohibió comer carne de jajir, de chancho, pero hay un determinado pez que una parte del cuerpo, creo que era mojada y shikuta, que es el cerebro, tiene el mismo gusto que el chancho. Existe cómo reponerlo. ¿Por qué? Porque Borolam no quiere que nos privemos de nada. Entonces, cuando una persona viene y dice, me voy a hacer nazir. ¿El nazir qué es lo que está diciendo? Tengo miedo de perder control. No puedo controlar este mundo. Entonces necesito apartarme. Está perfecto. Está muy bien. Pero entendé que hay una falla en la concepción. El mundo que Borolam quiere para nosotros no es un mundo de restricciones. Es un mundo de placer, de disfrutar. ¿Cuál es el secreto del autocontrol? Shikshon tenía todo el poder para ser nazir. ¿Pero dónde falló? Y ayer a Benay. Me gusta. Hay un interés propio de sacar un beneficio. Lo hago porque yo quiero. Lo hago porque a mí. No. Borolam te dio el mundo para que lo disfrutes. Pasala bien. Disfrutalo. Pero disfrutalo en los conceptos dentro del ámbito, dentro del marco que Borolam nos dio. Que la Torá nos indica. Y hay un mazé en la Gemara que es muy interesante. En verdad la tengo acá. Perdón. Tengo el machete acá atrás en la compu. Dice la Gemara. Amar Shimon Asadik. Dijo Shimon Asadik. Nosotros dijimos que el nazir era una persona que durante 30 días como mínimo no podía impurificarse. Una de las tres alajot básicas del nazir era no impurificar. Cuando el nazir se impurificaba de manera casual dentro de los 30 días. Ahí perdía los días que había hecho como nazir, por ejemplo. O sea, el lapso del nazirut eran 30 días. Habían pasado 10 y este hombre se impurificó. Había en Bar Minan al lado de él, fallece una persona en un lugar cerrado. Este hombre se hizo tame. Se hizo impur. Entonces todos los días previos del nazirut vuelven a foja cero. No existen. Tienen que empezar de vuelta. Pero antes de empezar de vuelta tenía que tener un corbán. Era un corbán Ayam. Ayam es un corbán por una culpa. Por la culpa que este hombre tenía. ¿Cuál era la culpa que este hombre tenía? Que esos 10 días en los que él no disfrutó. En los que él no se cortó el pelo. En los que él no tomó vino. Fueron sin sentido. En balde. ¿Sí? Entonces él sufrió sin un objetivo. El que se hacía nazir y cumplía con su nazirut. Tampoco está dentro del plano ideal de la Torah. Porque Borolam espera que vos puedas vivir en este mundo y disfrutarlo como corresponde. Pero si necesitaste así y tuviste que hacer nazir. ¿Está bien? Y completaste el nazirut, está bien. Pero el que en el medio se le pincha el nazirut y se le cae abajo. Borolam lo considera una falla. ¿Por qué? Porque sufriste sin sentido. No disfrutaste sin sentido. Y cuenta la Gemara. En nombre de Shimon Asadik. Dice así. Amar Shimon Asadik. Mi yamay lo ajalti a yam nazir tamé. Nunca comí el corban que traía el nazir que se había impunificado. Juts neadamejado. Solo con una excepción. ¿Cuál fue la única excepción? Llegó el Aymir a Tarón. Llegó un muchacho del sur. Y a Feenay. Lindos ojos. Betogroy. Pintón. De que Buzotal se duró el lotal talín. Tenía el pelo ahí todo acomodado, prolijo. Entonces lo vi y vi que era un lindo muchacho. ¿Ahora qué pasó? Él se había hecho nazir. Y ahora como parte del final del nazirud. Porque se había impunificado. Se tenía que rapar. Completamente. Amartiló. Vení. ¿Qué viste? Para destruirte el pelo. Toda esa belleza. ¿Para qué te vas a fear? Entonces Amarli le contestó. Le dice este muchacho a Shimon Asadik. Yo trabajaba como pastor. Fui a tomar agua del manantial para los animales. Y me vi reflejado en el agua. No había espejo antes. Ahora vamos. Tenemos el espejo. Abrimos el placard. Tenemos el espejo también. No tenía espejo. Entonces me vi reflejado en el agua. Pajad y Tri Alay. El Yetzelará. Cuando me vio ahí. Que yo me estaba observando y viendo lo lindo que yo era. Se apuró. Pajad. Vino con toda la fuerza. Ubiqués Letordán y Mina Olam. Me quiso sacar del mundo. Me quiso sacar del mundo. Empezó a convencer. Mirá la facha que tenés. Mirá la pinta que tenés. ¿Para qué hacés lo que hacés? ¿Para qué cumpliste la dimensión? Anda. Salí. ¿Sí? Hacete famoso. Pásala bien. Disfrutá del mundo. Mirá lo pintón que sos. Amártilo. Le contesté. Dice Shimon Asadik. Recá. Hueco. Hueco. El Yetzelará es hueco. Te ofrece algo. Pero cuando uno va y compra lo que el Yetzelará le ofreció. Ve que adentro no hay nada. Creía que estaba lleno. Y por dentro. Era hueco. No lograste nada. Y Penema Tamit Gaeva Olam lleno a Yerja. Le dije. Cuenta este muchacho. A Shimon Asadik. Le dije al Yetzelará. ¿Por qué te enorgulleces de algo que no es tuyo? Borolam me dio toda esta belleza. ¿Está bien? Borolam me hizo como soy. Para que lo sirva. Para que disfrute de todo lo bueno que tengo. De toda la belleza que yo tengo. Pero que eso no me saque de mi misión en el mundo. No me quieras convencer con eso. ¿Está bien? Yesofejá yotrimá betoleá. ¿Qué queda de la persona después de 120 años? No queda nada. Abodá. Yagalejajal a Yomai. Dijo. Juro. Me comprometo. Hago un nether. Una promesa. De que te voy a cortar para Borolam. Me dice Nadir. ¿Está bien? Entonces dice. Shimon Asadik. Amati. Me paré. Veneyaktiv al rollo. Le besé la cabeza. Amartiló. Le dije. Que motjair bu nezirim be' Israel. Vos entendés cuál es el concepto de nazir. Ojalá cualquier persona que viene y dice. Me quiero hacer nazir. Se haga nazir. Como vos lo haces. Aleja a Katu o Merish. Y a Fli. Y a Fli. Y a Fli. Sobre vos. La Torá habló. Cuando la Torá habló. De un nazir. El concepto de nazir. Es la persona que entiende. Que. A veces. Hay que alejarse. De las cuestiones materiales. De los placeres físicos. Pero. Con un objetivo. Con una misión. Que es. Acercarse a Borolam. El mensaje. En resumen. Entonces. Que nos deja la historia de Xinxion. Y el concepto del nazir en sí. Es que. Borolam. Nos dio. Un mundo. Completo. Perfecto. Nada de lo que está en el mundo. Sobra. Entonces. Borolam. Quiere que podamos disfrutar de todo eso. Que nosotros tenemos que ser realistas. Y entender. Que todo lo que Borolam puso en el mundo. Mal utilizado. Se puede convertir en una prueba. Entonces. Ahí está el secreto del autocontrol. Entender. Que tenemos una misión. Que tenemos un objetivo. Y que todo lo bueno que Borolam nos da. Puede ser capitalizado. Para servir a Borolam. El secreto está en saber. Cómo. Utilizarlo. Cuando la persona hace las cosas. Como dijo este nazir. A bodaya y galejajal a yamay. Juro que te voy a poner a disposición de Borolam. Cuando la persona entiende. Que cada cosa que hace en la vida. Tiene la misión. De servir a Borolam. Que todo lo bueno. Que toda la comodidad. Que todos los beneficios. Que Borolam nos da en la vida. Son para que los disfrutemos. Y lo podamos servir mejor. Y lo podamos servir con alegría. Y nos sintamos tranquilos. Y relajados. Y todo eso. Lo ponemos al servicio de Borolam. Entonces. Realmente. Estamos cumpliendo con nuestras misiones. Estamos cumpliendo con nuestro objetivo. Y el ratón. Que lo podamos. Llevar a la práctica. Es muy difícil. A Jamin nos dicen. Que hoy en día. La generación de la abundancia. Tiene una prueba mucho más grande. Que la generación de las dificultades. Amisrael fue probando. A lo largo de la historia. Tuvimos persecuciones. Tuvimos problemas. Tuvimos sufrimientos. Y nos mantuvimos firmes. Y realmente. La gran prueba. Que nosotros tenemos. Como pueblo. Y como sociedad. Es. Saber. Aprovechar. Toda esa verajá. Y toda esa abundancia. Que tenemos. Es fácil. Cumplir mitot. Es fácil comer casher. Es fácil. Cumplir Shabbat. Pero quizás. Toda esa verajá. Que tenemos. Nos distrae. De cuál es realmente. Nuestra misión en la vida. De cuál es realmente. Nuestro objetivo. Que es servir a Borolam. Entonces. Y el ratón. Que aprendamos el mensaje. Que sepamos. Que cada uno de nosotros. Así como Shinshon. Y como este muchacho. Podemos ser Nedir Eloquim. Podemos ser personas. Que estemos dedicadas. A servir a Borolam. Que tengamos el zehut. De servir a Borolam. De aprovechar. Toda la verajá. Que nos da. Para ponerla a su servicio. Y cada vez. Avanzar más. Bueno. Shabbat shalom. ¿Sí? Y... de vuelta. Un minuto. Pa.